Hermoso día, hermoso día, es el día de hoy para viajar en libertad. Llegaré al cielo con alegría y habitaré en un bello lugar. Con un fuego santo los consumarán y con una sonrisa me despedirán. Llegó la hora de mi despedida, no se entristezcan esta fiesta hoy para ganar a nuestro Creador. Me voy con el que reprende el mar. Me voy con el que me hace temblar los montes. Me voy a descansar en paz. Me voy con la que me llamó. Escuché su linda voz. Seguiré llena de emoción. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Me voy con el que reprende el mar. Me voy con el que me hace temblar. Me voy a descansar en paz. Me voy con aquel que me llamó. Con aquel que me llamó. 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 Me